Música Empezamos el campeonato con la idea de estar dentro de los primeros 10, de los primeros 5 perdón y terminamos peleando el campeonato al día de hoy, estando segundo en el campeonato por un lado un poco lamentado digamos de que se haya dividido un poco la categoría de la Maxi que se empezó a repartir un poco de muy buenos pilotos para el R5 pero igual muy satisfecho porque todavía quedan un montón de pilotos buenos y de renombre con mucha experiencia en la Maxi Rally y estar lidiando la punta ahí la verdad que es una satisfacción muy grande después de no haber tenido tanta experiencia en este auto y tener este gran comienzo la verdad que es muy satisfactorio ¿Qué cambió Gastón del año pasado a este? Del año pasado a este no mucho, digamos venimos trabajando exactamente igual con mi navegante, con Matías poniéndole mucha pila a la hoja, ahora con un poco más de confianza puede ser que haya cambiado del año pasado a ahora pero no así trabajando menos, así que al contrario todavía un poquito más enfocado día a día se nota que cuando uno le pone mucho énfasis, le he puesto muchas ganas, he entrenado mucho entreno con el karting, entreno mucho mirando cámara y bueno los resultados se pudieron mostrar hasta que a mí mismo me sorprendió así que la verdad que muy contento por eso ¿Cómo te ves de acá a futuro para las próximas carreras? Bien, ahora con mucha fe con mucha fe ya obviamente que esto hay que demostrarlo con el tiempo el tema del ritmo de cada uno lo anímico también dentro del auto es muy importante por ahí llega un momento que creo que las carreras son más mentales porque por ahí la habilidad de poder manejar tiene un límite y la parte mental por ahí juega mucho cuando uno hay tramos que le sientan mejor sabe que por ahí puede hacer una diferencia hay en tramos que no y uno tiene que tener la cabeza paciente como para saber que ese tramo no era para ganarlo y sino que es para para estar a un ritmo intermedio y saber plantear la carrera prime a prime la verdad que que es un desafío que uno nunca termina de aprender así que la verdad que que bueno la idea es seguir aprendiendo y seguir manteniéndonos en la punta soñamos con ser otra vez campeones argentinos y bueno se viene dando ¿Estos resultados que lograste a principio de año te reestructuraron los objetivos? sí sí seguramente reestructuramos los objetivos obviamente que ahora vamos a pelear el campeonato pero bueno de eso se trata de estar lo más que se puede arriba del auto para bueno cuando venga la próxima carrera estar lo más a tono posible Gastón una vez que llegaste a la clase mayor y le estabas acostumbrando le estabas finanzando te metieron los R5 en la zanahoria que te corren es es una historia que nunca acaba bueno ahora uno empieza a pensar un poco en 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 subirse al R5 depende vamos a ver si sigue evolucionando y si siguen pasando pilotos de renombre para el R5 bueno vamos a tener que irnos lamentablemente te diría porque bueno el presupuesto se complica un poco más pero bueno por lo tanto en la maxi vamos a seguir sumando kilómetros más más económicos que el R5 ¿no? para seguir aprendiendo ¿no? 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 ¿no?